En una destacada labor de rescate, voluntarios de la Defensa Civil de Puerto Wilches se sumaron a la labor de recuperación de una persona desaparecida por inmersión en el río Magdalena. En coordinación con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, Ejército y Policía Nacional, se logró el hallazgo del cuerpo de John Edinson Peña Bernal, de 37 años de edad. Desde el momento en que se recibió el reporte de la desaparición, los voluntarios de la Defensa Civil se movilizaron rápidamente para unirse a las labores de búsqueda y rescate, trabajando en conjunto con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, el Ejército y la Policía, donde se desplegaron recursos y equipos especializados para llevar a cabo la operación. Tras arduas horas de búsqueda, los esfuerzos conjuntos dieron sus frutos. El cuerpo de John Edinson Peña Bernal fue encontrado en aguas del río Magdalena. El municipio de Puerto Wilches, voluntarios de la Defensa Civil apoyaron a la Policía Nacional y al Ejército Nacional en labores coordinadas por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo para la recuperación del cuerpo de una persona adulta, aproximadamente 37 años de edad, de género masculino, rescatada de las aguas del río Magdalena. Al parecer, esta persona había fallecido por inmersión en días anteriores. Este lamentable suceso nos recuerda la importancia de la labor realizada por los voluntarios de la Defensa Civil y el trabajo en conjunto de las instituciones en situaciones de emergencia. Desde las noticias extendemos nuestras condolencias a familiares y seres queridos de John Edinson Peña Bernal.